¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como pueden ver, el día de hoy les traigo un video un poquitín diferente a todos los que hago. No es un vlog diario, pero sí tenemos un video sponsor. O sea, un video patrocinado por nuestros amigos de HiNative. Ya saben que yo no vengo a promocionarles cualquier cosa, sino que sea algo que de verdad los ayude. Yo sé que varios de ustedes ven mis videos porque les encanta la cultura japonesa o aprender más de Japón. O muchos de ustedes están estudiando el idioma japonés. También hay muchas chicas y chicos que me preguntan, Oye Ruth, ¿y cómo puedo conocer japoneses? ¿O dónde puedo conocer chicas japonesas o coreanos o americanos o alemanes? Así que esta aplicación de HiNative les va a encantar. Porque es una aplicación donde puedes interactuar con personas nativas de otros países. Y ojo, no nada más japoneses, sino de todo el mundo. Cuenta con 110 idiomas. Vean nada más. Y está súper padrísima porque no es como ese tipo de aplicaciones que dicen, Aprenda un idioma en 7 días. Sino que vas aprendiendo, vas cuestionando cosas, a la vez que vas haciendo amigos y vas interactuando con otras personas. También les va a ayudar mucho para todos aquellos que quieran venir a Japón o visitar algún otro país. Porque ven que luego nosotros queremos visitar otro país. Bueno, ustedes, yo no, porque soy pobre. Pero tenemos la inquietud de ir a otro país y luego no sabemos las oraciones básicas. O queremos decir, oiga, ¿dónde está el baño? O preguntar, ¿dónde está el metro? Sobre todo aquí en Japón, que todo viene en Hiragana y Katakana y no entiendes absolutamente nada. Yo ya le he estado echando ojo a esta aplicación desde hace tiempo, la verdad. Así que les voy a enseñar cómo usar esta aplicación de HeyNative. La van a amar. Yo sé que la van a amar. Aquí abajito en la descripción del video, les voy a dejar los links para que la puedan descargar. Está disponible para Android, Apple, iPad, todo, 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 todos esos se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Yo voy a registrarme en HeyNative con mi cuenta de Twitter. Voy a enlazarlas, así que es muy fácil. Si ustedes tienen Facebook o cualquier otra cuenta, la pueden enlazar y es súper facilísimo. La vamos a conectar la cuenta. Aquí te dice si quieres que HeyNative te mande notificaciones o no. Ahí ustedes ya le pueden elegir. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crearnos un perfil. Vamos a entrar aquí. Vean, yo aquí ya tengo mi perfil que aparece como Sanruti. Y porque yo esta aplicación ya la he usado anteriormente, entonces por eso ya estoy como registrada. Aquí vamos a poner en el perfil, ¿no? Si le quieren poner una foto, le ponen una foto, digo, para que los vean más guapos. Si quieren conocer chicos o chicas, pues también pueden hacerse los interesantes, ¿no? En idioma nativo, yo le voy a poner aquí Español México porque es el idioma que hablo. Porque hay español de España, de Colombia, etc. El nivel de mi idioma, pues fluido, ¿no? Se supone. Idiomas de interés. Ahí ustedes van a poner el idioma en el que están interesados a aprender. Por ejemplo, puede ser inglés. En este caso yo le pongo japonés porque pues a mí me interesa el japonés. Y aquí te pone el nivel pues del idioma, ¿no? Que vas a aprender. Pues yo le pongo principiante, ¿no? Pues para no querer apantallar y decir, ¡ay, yo hablo muy bien japonés! Y a la mera hora que me pregunten algo no sepa yo contestar, ¿verdad? Después dice país o región que conozcas bien. Pues voy a poner México. Países o regiones de interés, pues aquí voy a poner Japón. Aquí dice presentación. Puedes escribir una pequeña presentación si quieres para que te conozcan más. Y listo. Está creado tu perfil. Lo tienes completamente actualizado. En esta aplicación también te pueden puntuar las preguntas o las respuestas que den. Es lo padre porque, por ejemplo, si tú estás aprendiendo japonés, hay muchas personas que preguntan ciertas cosas que también están estudiando el idioma. Y pues hay varios nativos japoneses que te contestan, ¿no? Pero hay algunas personas que están estudiando y que también dicen, ¡Ah, pues yo entiendo esta pregunta! Entonces ponen la respuesta y entonces las personas te pueden puntuar si has contestado correctamente o puedes debatir con cualquier otra persona para decir, Oye, ¿sabes qué? Te equivocaste por esto, por esto y lo otro. Entonces está súper interesante. Y bueno, ya teniendo nuestro perfil, ahora nos vamos a las preguntas. Aquí tiene como una cierta de plantillas para que tú puedas utilizar esta aplicación, para que puedas interactuar con las demás personas. Por ejemplo, está la de cómo se dice, cómo suena, muéstrame algunos ejemplos, qué significa, cuál es la diferencia, etc. Como pueden ver, tiene muchas plantillas. Por ejemplo, ustedes si tienen alguna duda, pues se meten aquí donde dice, ¿Cómo se dice? Yo le voy a poner, por ejemplo, ¿Cómo se dice dónde está el metro? Por si quieren ustedes venir a Japón y no saben japonés, ¿no? Entonces los nativos japoneses que ven esta pregunta, pues te pueden contestar. Y la verdad es que hay muchas personas que están súper activas y te contestan inmediatamente. Y aquí tenemos otra que dice, ¿Cómo suena? Porque déjenme decirles que no nada más pueden escribir texto, sino que también pueden grabar audio, pueden grabar video también. Por ejemplo, si están estudiando japonés u otro idioma y tienen duda en la pronunciación, pues aquí pueden preguntar. Le voy a poner un ejemplo yo también. Así que lo voy a escribir y lo grabé en el audio y le damos publicar. Y pues ya la persona del otro lado del charco, o sea, de este lado, pues me va a contestar a ver si está bien o no. Por ejemplo, aquí dice poco natural, nada natural, no lo entiendo. Así que ahí tienen una buena estrategia para poder estudiar. Hay muchísimas, muchísimas plantillas. Por ejemplo, muéstrame algunos ejemplos, qué significa, cuál es la diferencia. Así que está súper, súper bien. Si se van al inicio de la aplicación, hasta mero arriba, aquí dice español México, acerca del japonés, México, Japón, aprender inglés. Bueno, hay varias pestañas. Si se van acerca del español, pues aquí vas a poder ver varias de las preguntas que las personas de otros países hacen y que tú como hablante de español los puedes ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí una persona nativa del inglés, porque ahí aparece de dónde son nativos, te pregunta, ¿cuál es correcto? Ella me dijo que no podía ir, me dijo que no pudo ir, me dijo que no había podido ir. Entonces ahí la persona está preguntando y tú puedes ayudar a contestar las preguntas. Ahora, si nos vamos al japonés que está aquí arriba, ahí vean, ahí aparecen mis preguntas. Una persona por aquí pregunta, por favor, muéstrame cómo pronunciar Happy Birthday en japonés, obviamente, ¿no? Y aquí un nativo japonés ya le contestó. Como les digo, es una aplicación divertida también. Hay muchas personas que hacen preguntas en inglés, ¿cuál es la diferencia? Como pueden ver, aquí hay buena interacción, hay personas que responden. Y pues ya si haces algún conocido, pues te metes a su perfil, lo stalkeas un poquito y pues puedes hacer un amigo japonés, ¿no? Así que como ven, esta aplicación está súper padrísima. Es absolutamente gratis, no tienen que pagar nada para descargarla. Tiene obviamente sus cositas premium que a lo mejor sí necesitan ahí por ahí un pago. Pero generalmente para usar la aplicación es totalmente gratis. No necesitan usar nada de dinero. Así que espero que les guste, que les sirva mucho. Y díganme, ¿ustedes están estudiando algún idioma? ¿Están interesados en algún otro idioma? ¿Tienen pensado visitar algún otro país? Cuéntenme en los comentarios, déjenme por ahí, platíquenme. ¿En qué están interesados ahorita ustedes actualmente? O también déjenme en los comentarios por qué les gustan mis videos. ¿Tienen algún interés en Japón? O simplemente porque les gusta vernos a nosotros como familia. Déjenmelo también en los comentarios. Y ya saben que todos los enlaces se los dejo en la cajita de descripción. Espero que les haya funcionado mucho este video, que les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos muy pronto con otro vlog. No se los pierdan. Bueno amigos, hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Matané. 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 Gracias por ver el video